Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues partido de Champions, partido importante, aunque estamos ante la que puede ser la primera derrota del primer equipo de esta temporada. El Gornick, pues ya hemos jugado muchas veces contra él. No vamos a descubrir que este jugador suele tener jugadores muy buenos como este. Más o menos los jugadores los va controlando bien. Hay que tener en cuenta que yo los veo con un 20% menos, ya que están a un nivel inferior. Entonces, al verlos con un 20% menos, pues parece como que el equipo es peor de lo que es. Pero realmente el equipo que tiene es muy bueno. A mí me sale con 97. Tiene 117 este equipo en realidad. Y bueno, pues hay que jugar contra él. Tengo el equipo sin tocar absolutamente nada. No he subido ni a Montoro, que espero hacerlo esta noche. No he subido a Molina, que es el MC, que también espero subirlo esta noche. Y bueno, ni siquiera he fichado al DR que tengo que fichar. Que los traspasos siguen como siguen. Estos siguen sacándome aquí jugadores que no me interesan para nada. Y además a 238 tokens como que va a ser que no. Y aquí en subasta, pues prácticamente no sale nada. Ahora está lo del 60%. Bueno. Si la puja no te sale muy cara, pues te devuelven unos cuantos tokens que está bastante bien. Pero claro, si la puja se te va a ir una barbaridad porque la gente cuenta con que le van a devolver tokens. Pues entonces la oferta deja de tener su gracia. Aquí no he jugado todavía los partidos amistosos. A ver si rehago el equipo y me pongo a jugar los partidos para conseguir... Pues para conseguir el del partido amistoso y el de los 6 partidos con titulares y suplentes con la moral excelente. El rol de AMC pues ya lo haré cuando lo termine. Lo puse a hacer y ya cuando se termine pues se completará. Y vamos a ver. Tengo fe esta temporada. La liga me ha tocado una liga bastante fácil de ganar. Y la Champions, bueno, pues lo único malo es que el primer partido me ha tocado un equipo muy duro. Pero como es la liguilla no tengo mucho problema. Si hay que perder el partido pues se pierde el primer partido. Pero lo interesante es pues clasificarse y luego poder estar fuerte si llego a una hipotética final contra este equipo. Porque al estar los dos en el mismo grupo de la Champions. Pues si nos clasificamos uno primero y otro segundo por fuerza no nos podemos volver a enfrentar hasta la final. Bueno, ha empezado con ataques suyos. Aquí parece que vamos a tener más problemas para que me salgan los datos. Me da la sensación de que... Ah, mira, sí. Ha salido rápido. Bueno, pues por lo pronto tengo yo la posesión. Pero él ha tirado dos veces que yo no he tirado ninguno. Y espero que ese porcentaje de pases completados me suba a lo largo del partido. Porque se me antoja demasiado corto. Molina... Venga, balones para Montoro. Y Montoro que lo ha perdido pero rápido. Pero tiene pinta, eh. Tiene buena pinta Montoro. Vamos. Tiene pinta de que va a ser un buen jugador. A mí lo que más me interesa de Montoro es que reactive un poco a Parker. Y que haga que Parker vuelva a ser el que siempre ha sido Parker. Bueno, Molina, Lozano. A ver si da un buen pase. Parecía que se adelantaba. Bueno, pues ahí tiene Parker la primera, eh. Y vamos a ver... Olé, ahí Parker. Bueno, pues la primera que Parker tiene la mete. Eso es importante, ¿no? Que se tengan oportunidades y se metan. Que con el equipo B, oye, no me han pitado ni una falta en todo el partido, eh. Difícil así que Galeano meta un gol. Meta un gol de falta. Bueno, minuto 29. Valleado a Lozano. El partido, desde luego, no está siendo ni mucho menos como yo me esperaba. Esperaba mucho más... Mucho más ataque del Gornick. Es cierto que yo solo he marcado de falta. Que, claro, marcar de falta, pues no es lo mismo que marcar un gol en jugada. En jugada, pues me está cortando bastante bien. Vamos Parker, vamos Parker. ¡Ay! Y el caso es que las puntuaciones no son muy buenas. Las puntuaciones son bastante... Bueno, pues bastante pobres. Cuidado con ese... ¡Uy! Ahí está el portero ganándose los cuartos. Minuto 40. Sería un buen momento para poner la presión alta. Porque es una pena seguir jugándote la compresión baja teniendo a los jugadores... O sea, teniendo ventaja en el marcador. A ver, Saizar para Kim. Molina. Ahí va Lozano. Hay que ver Lozano. Que parecía que no iba a durar nada. Y al final esta ya es su segunda temporada. Vale, pues nos vamos al descanso. Dos tiros a puerta. Cero de él. Cosa que es mentira. Porque hemos visto que una la ha parado el portero. Cuatro tiros en total. Tres para él. 59% de posesión contra 41. Y 83-84 de pases completados. Una parada de su portero. Bueno, nada ha ganado todavía. Hay que pelear mucho. Y Parker ahí con un 7,5. No le saque esta tarjeta. Ahí está. Que Parker es buena persona. Y a ver cómo se desarrolla el partido, ¿no? Porque... Porque, bueno. Ha tenido una ocasión muy buena él. Sí es cierto que no tengo a nadie puntuando por debajo del 5. Ni siquiera SDR tan malo que tengo en el campo. Y eso, pues, da un poco de... Da un poco de seguridad atrás. Vamos. Bye. Esto sí que da rabia. Que te ganen con un contraataque. En un... O sea, que te marquen en un contraataque. En un balón que pierde uno de tus delanteros de forma tonta. Vamos. Vamos a jugar por el centro. A ver si... Ni dos delanteros. A ver si le llegan balones. Que por ahora es lo que digo. El gol ha sido de falta. Y yo los goles de falta como que no... No me cuentan igual. Bueno, pues otra falta. Ahí está la falla. Allá va Montoro. Allá va Montoro. No me falles. No me falles. Tira, tira, tira. No, no te acerques tanto, tío. No te acerques tanto. Que ya sabemos que en este juego si te acercan mucho... Se va afuera. Pero ahí ha tenido una... Ahí sí que ha tenido una clara... Una clara Montoro que... Yo espero que cuando lo suba... Ese tipo de jugada no la falle de esa manera. Por lo menos en partidos importantes. No, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Metemos a Karim. Y vamos a ver si tengo alguna más. Se han igualado ahí los tiros a puerta. Los tiros en totales no. Y el porcentaje de pases completados pues muy favorable para él. Cosa que es normal porque al fin y al cabo tiene como el equipo mejor hecho que el mío. Vamos, que se puede ganar todavía. Allá va King. Ojo con King. No pare. Ahí está. Ay, qué pena. Qué pena de jugada. Bueno, bueno. Espero tener alguna más. Que quedan todavía 10 minutillos. Y si no, pues oye, un empate. La verdad es que no me quedo descontento si termina el empate, claro. Vale, esta se va a despejar. Y a ver si tengo yo una antes de que termine el partido. Me quedo 6,8 para Molina. 7,3 para Lozano. Bueno, pues otra vez Parker. Y otro gol que mete Parker de falta. Bueno. Oye, pues a falta de goles de jugada, llevarme los 3 puntos de falta, pues es la segunda opción mejor. Pero me gustaría llegar, me gustaría marcar en jugada algún gol. Esto va a ser fuera de juego. Ahí está. Bueno, pues última jugada del partido. Ya sé que por lo menos empate quedó. Y ni siquiera eso. Bueno, pues una victoria. La verdad es que no me la esperaba esta victoria. Me esperaba una derrota. Pero también es cierto que esperaba remontar en la vuelta. Muchas gracias al que sea que me ha mandado la camiseta. Que no me aparece ahí el nombre. Y ya está. Esta noche, pues el partido de liga. Que como digo, es este partido. Me ha tocado una liga, bueno, pues ahora mismo, claro, son muchos superiores a mí. Porque mi equipo no está retocado. Pero cuando lo suba, pues la liga será una liga más o menos asequible. Así que esta noche veremos los dos partidos. El del equipo B y el de este. Y a ver si voy subiendo ya el equipo. Y terminándolo y dejándolo en condiciones. Por ahora me despido. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Un saludo y esta noche nos vemos en el directo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.